¡Belices 10 años Gruta San Expedito en Libertador! Todo comenzó con un sueño, con fe, con devoción. Porque creemos en ti San Expedito, hoy cumplimos 10 años y lo festejamos el martes 19 con procesión y misa a partir de horas 20 en la Gruta del Barrio Pomelar. Están todos invitados. Adición, Municipalidad de Libertador General San Martín. Gestión, Ingeniero Oscar Jallá.